Para nuestros hermanos Que bendición hermanos Cantamos el nombre del señor Viene Misión Santa Claro que si Amén, así que Queremos ver a todos los hermanos De pie en esta noche A ver en donde están todos los hermanos que están contentos Pónganse de pie, pónganse de pie mi hermano, mi hermana A ver con las palmas, venga Pa, 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 pa Oye Creo que estamos tristes en esta noche A ver todos los hermanos de este lado, pónganse de pie Pónganse de pie a la cuenta de tres A la una, a las dos Y a las tres, venga Eso, muy bien Vamos a gozarnos en la presencia del señor En esta noche muy especial El poder tropical Misión Santa Viene con la música Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Dice así Escúchalo A ver conmigo en esta noche Viene nuestra madre En el canal de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que matara al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Si se acaba tu alegría Obedecerá al Señor Obedecerá al Señor Escúchalo, mi hermano Escúchalo, mi hermano Escúchalo, nuestra madre Sigo gozando Tropical Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo alabe Es un misión santa Hermosa Claro Vamos a darle gracias Nuestra señora madre Diciendo Gracias María Por tanto amor Madre mía Por cuidarnos siempre Guiarnos Gracias Gracias Madrecita María Cuida a todos los hermanos De esa hermosa tierra Para pasar Bendiciones Gracias María Y a nuestra hermana Antonia En especial a toda su familia Madre mía Gracias María Y también a todos los que integramos Misión Santa El poder Tropical De Guatemala Eso Escúchalo La La Yo siento un gozo en mi alma en mi ser Es como río de agua viva río de agua viva en mi ser Yo siento un gozo en mi alma en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Dice, yo estoy aquí, Cristo me vio para decirte lo que me dio Él me dio la paz, Él me dio su amor y con su espíritu me transformó Él me dio la paz, Él me dio su amor y con su espíritu me transformó Y a ver cómo observamos en esa noche con la mano hacia arriba, con la mano hacia arriba ¡Y vengan los palmas! ¡Fa! 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 ¡Y compate los gozos! ¡En nombre del Señor! ¡Aleluya! De donde sale el Espíritu de Dios, mi hermano, ahí hay libertad Dice, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 ahí siempre hay libertad, libertad, ahí siempre hay libertad. Dice, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. Solamente en Cristo hay libertad Libre, libre, libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre el Señor Cantando rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Dice Libre, libre, tú me hiciste libre Libre, libre, tú me hiciste libre Libre el Señor Cantando rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón El poder tropical Eso, gozando Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, es un hombre que es Jesús Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mí en la cruz Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mí en la cruz Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús Es María, es María, la madre de Jesús Es María, es María, la madre de Jesús Oye, y nuestra madre es La siempre Virgen María Y goza Ya vamos Y seguimos sonando Toda la gente le faxá, cóselo Disfrútelo Y el grito de júbilo Y el grito de victoria De ella señora, sí que bendiciones, bendiciones hermanos De verdad es una alegría poder compartir las alabanzas En esta actividad muy especial Bendiciones en la vida de nuestra hermana Antonia Cepizac Así que para todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las cámaras De los medios de comunicación que hoy están presentes Así que bendiciones para todos Y vamos a seguir gozando ante la presencia del Señor Viene Misión Santa con esto que dice Vamos a besarnos en esta noche Oye Seguimos Con el poder tropical A ver, a ver, a ver En esta noche Quiero ver a todos los hermanos con las palmas hasta arriba nuevamente Venga Todos los hermanos Pa, 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 pa Y que viven Y a su nombre Y a su pueblo Eso Oye Vamos a cantarlo en esta noche Gozémonos en la presencia del Señor Digamos juntos En esta reunión En esta reunión Cristo está Pues se la ha prometido estar Ponte a dos o tres En su nombre En su nombre Ahí estaré 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 Con tu Espíritu me hace Cantar Y yo lo siento En mí Y yo lo siento En mí Con tu Santo Espíritu Me hace Cantar Bienvenido a este grupo de Cristo A este grupo que alaba al Señor Si tu corazón Es como el mío Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dios es amor Dame la mano Dios es amor Dame la mano Y mi hermano serás Vamos todos Dame un abrazo Dios es amor Dame un abrazo Dios es amor Dame un abrazo Y mi hermano serás Tópical Una Amor Seguimos cantando esta noche A nuestra madre, la siempre Virgen María La veneramos con todo el corazón Sigamos cantando ¡Gózalo, gozalo! Yo sé que te gustaba, escándalo conmigo en esta noche Vamos, dice Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Y tú sabes que eres Ella es María Ella es María Dice Y ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Y ella es María 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 ¡Gózalo! 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 Con las palmas se va pausando En la presencia del señor De todos los hermanos de la Unión Americana Gózelo Tropical Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate 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 En todo mi ser Apodérate 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 En todo mi ser Vamos alabando a Jesús Cristo Con el poder tropical No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Yo canto a mi Cristo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto a mi Cristo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón y que alaba a Dios mi hermano Yo no soy comparable mis hermanos Y en el piano mi hermano porque Mi amor Fuertes palmas para Cristo mis hermanos Y seguimos alabándole al Rey Cantos de bendición Cantos que traen bastante gozo Mis hermanos Alabímole al Señor Vamos con las palmas en esa noche Digamos juntos Cerca de ti Señor Yo quiero estar Más con tu tierno amor Quiero la cosa Llena mi voce Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ver en la aflicción Cántalo conmigo Llena mi voce Limpia mi corazón Hazme tu rostro En la aflicción Y es la aflicción Limpia mi corazón Limpia mi corazón Más que contigo Más que contigo estoy Más que contigo Tengo tu rostro Más que contigo Más que contigo Y los saxofones del poder tropical Relección Santa Gloria al Señor, que vengan los aplausos fuertes para Cristo Jesús en esta noche Gloria al Señor, así que bendiciones para todos Y vamos a seguir gozando ante la presencia del Señor Quiero aprovechar pues saludar a nuestra hermana Antonia, ¿verdad? Que la heredita en Kutzahetzán, otro año más de orar, ¿verdad? Por los hermanos, así que bendiciones por lo que hace mal de Hachelal Así que como también a nuestros hermanos que nos están viendo Y tuvieron esa buena voluntad de colaborar con nuestra hermana Así que nos están viendo en estos momentos ahí en los Estados Unidos Que Dios bendiga a nuestros hermanos, así que vamos a gozar Viene Misión Santa, el poder tropical, díselo así Vamos con las palmas en esta noche, buscando vida especial El poder tropical, díselo así Si usted lo sabe, cántalo conmigo, dile al Señor Lo alabaste sin parar todos los días Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida De mi vida Yo quiero ser tu voluntad Señor, yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Solo a ti Yo quiero darte siempre el primer lugar Dice Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón El número uno en mi corazón Sin parar todos los días Todos los días Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida De mi vida Yo quiero ser tu voluntad Señor, yo te quiero agradar Agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Solo a ti Solo a ti Yo quiero darte siempre el primer lugar Cántalo conmigo, dice Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy El poder practica Misión Santa Oye, dice como más Cúmenes a los ganadores Si tú eres el rey Si te gustaba Cántalo conmigo en esa noche Y contó en tu corazón Dile al rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy A ti yo te rindo todo lo que soy Y danse mambo Y llegamos de nuevo Los 7 millones de muertos De poder Y vino Porque los bolsos mi hermano Tropical Las palmas para el rey de reyes Y señor de señores Eso, seguimos gozando Seguimos danzando a Cristo Pero comisión santa Saludando nuevamente Y los hermanos En la Unión Americana Bendiciones A todos Y despertar De mi atardecer Si todo se lo dejó A él Si mi vivir No existiera A él No sé qué sería De mí Y es que todo Tomó su dedo A él A él Todo se lo dejó A él Dile al Señor Mi hermano Todo se lo dejó A él Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Mi esperanza Todo se lo debo A él A él Si mi aliento Dice Todo se lo dejó A él Y es que solo a ti Padre Te debo Todo se lo dejó A él Mi casa Mi familia Y todas Mi canciones Todo se lo dejó A él Sigo avanzando 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 Un alma cantando, venga dice ese coro Cándalo conmigo, dice Todos se los dejo a él Señor Señor, le debemos tanto amor Todos se los dejo a él Mi vida me sustento Mi fuerza, mi esperanza Todos se los dejo Todos se los dejo a él Dile al Señor con todo corazón Todos se los dejo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todos se los dejo a él Eso, gozando, gozando En la potencia del Señor ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Gracias! ! Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres un anillo Estúlame Espíritu Santo, ayúdame de ti Espíritu Santo, eres tu mi amigo, abrázame Hijo mío, dice el Señor, ¿por qué se turba tu corazón? Hay momentos de luchas, pero yo soy el poderoso gigante que va delante de ti No hay por qué temer, dice el Señor Ayúdame, Espíritu Santo A ver cuantos cantaré de esta noche nuevamente Entregale tu corazón al Rey de Reyes Díselo así Tus enemigos se levantaron contra mí Y dice, para ti no hay salvación Tus enemigos, sus enemigos se levantaron contra ti Y dice, para ti no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame de ti Espíritu Santo, eres tu mi amigo Espíritu Santo, ayúdame de ti Espíritu Santo, eres tu mi amigo Espíritu Santo, ayúdame de ti Y que se pongan al número uno Llega Y en la oscura De misión santa Amén Corta los aplausos al Padre Y ese gato Lo traemos con todo el corazón Para animar a todos los hermanos Nos animamos de corazón mis hermanos a seguir adelante Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades Pero nada en esta vida es fácil Pero será mucho mejor pidiéndole al Señor Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón Dígamosle al Señor Padre 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 Díselo Hijo 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 Espíritu 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 Ven Espíritu Santo, toma el control de ti Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control de ti Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Y sopréndeme con tu venida Señor Cuando va a necesitar por solo tu Jesús Te alabamos ¿Por dónde cantan al Padre? Alijo y un Espíritu Santo en esa noche Cándalo conmigo, dice Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de ti Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control de ti Te amo, 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 te Por tu infinito amor Te alabamos Así que muchas gracias a todos Los que hoy nos acompañaron A través de los medios de comunicación Muchas gracias, que Dios los bendiga Hasta en una próxima, si Dios así nos permite Gracias, familia Bendiciones en la vida de cada uno de ustedes Misión Santa se despide Amén Fuerte los aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo De esta noche lleno, lleno de bendición Aleluya Muchas gracias mis hermanos Si Dios lo permite nos vemos en una próxima oportunidad Amén Amén